¡Suscríbete al canal! ¡Horrible! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ey! ¡Bien! ¡Una más! ¡Una más! ¡No puede dar goles! ¡Bien! ¡Eso es! ¡Bien! ¡No hay goles! ¡Bien! ¡Bam! ¡Bien! ¡Hay que bajar la toa! ¡Ven! ¡Párate! ¡Párate! ¡Bien! ¡Sus dos! ¡Bien! ¡Las manos! ¡Bien muchachos! ¡Mírate! ¡Eso es! ¡Bam! ¡No puede dar goles! ¡Bien! ¡Bien! ¡Eso es!